de los análisis y de mi canal en particular. ¿Qué es lo que ofrece cada juego antes de captarse los cuartos? Pues estáis en el lugar correcto y hoy os voy a enseñar qué es lo que trae Encharted Portals, un videojuego desarrollado por SISO Games Studio para Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y PC. Un videojuego de plataforma que os va a recordar como siempre me presento yo soy Cephyro76 y este tu canal de videojuegos Como siempre vamos a empezar con el argumento y la historia en este caso nos encontramos a los mandos de Bobby y Penny que se encuentran atrapados entre dimensiones después de perder su libro mágico. Objetivo, recuperar el libro y regresar a su laboratorio de magia. Sencillito y sin mucho laberinto. Un plataforma básico. Vamos a ver su juego. Vamos a comenzar como he dicho recordando que es un plataforma en 2D y vamos a contar las cosas más significantes del juego. Conta de seis mundos cada uno de los cuales estará caracterizado por una temática diferente. Cuidado, a la hora de recorrer los mundos podremos ver cómo estos cambian si morimos de manera que las plataformas no estarán en el mismo sitio y esto le da un toque de variedad y originalidad al juego. Más cositas sobre rejugabilidad. El juego carece de líneas de diálogo. La trama se desarrolla a través de cinemáticas animadas a lo largo de distintos escenarios, cada uno con sus propios desafíos, enemigos y obstáculos. Además existe un modo de dificultad máximo desbloqueable después de completar el juego. Eso le da un poco de rejugabilidad diseñado para jugadores todavía más exigentes. También tener en cuenta que el juego se puede jugar tanto en solitario como en cooperativo local. Aunque si jugáis en solitario no podréis elegir personajes, ya que directamente comenzaremos a viajar por los mundos con Bob. Si elegimos el modo cooperativo sí se podrá elegir cada jugador uno de los dos. El juego tiene una duración aproximada de entre 4 y 5 horas y se desarrolla por fases laterales, lineales y los típicos jefes finales que habrá que buscarle sus respectivos trucos para conseguir derrotarlos. Son dificilillos. El juego en sí no es difícil, los enemigos sí tienen un poquito de eso, de buscar el truco. El apartado gráfico de Enchanted Portal imita el estilo de los dibujos animados clásicos ofreciendo una experiencia visual encantadora. Las animaciones están muy muy pulidas y conectan sin problemas con las transformaciones de los personajes y las fases con los jefes. Cada escenario es único y atractivo visualmente. Además, como digo, añade la variedad de ir cambiando según morimos, cambiando de los escenarios. La verdad es que si has jugado Cupgea te gustará el estilo, lo recordarás mucho. Si no, es un diseño bastante interesante. La banda sonora del juego también está bien lograda y se adapta perfectamente a los diferentes escenarios y situaciones. Ofrece una amplia gama de estilos musicales, desde percusión de membrana para cuevas hasta música clásica y acordes que encajan con la temática de cada nivel. Como digo, el juego carece de voces, ninguna ni en inglés ni en español, los textos si los tenemos en español. Como conclusión, Incentive Portal es un juego que evoca la nostalgia de los dibujos animados desde la infancia y ofrece emocionantes batallas y difíciles. No es solo para niños. Si te gustan las plataformas, es un juego también para adultos. A pesar de la ausencia de diálogos, la trama se desarrolla de manera efectiva a través de cinemáticas animadas. La experiencia del juego es satisfactoria. Los controles son claros y una variedad de estilos musicales que complementan los diversos escenarios. La capacidad de jugar de modo cooperativo agrega un elemento adicional de diversión y experiencia. Si te ha gustado, quédate en el canal.